Giovanni Urbina del Centro CARA manifestó que el consumo de sustancias ha venido incrementando y está asociado a problemas de salud mental, ansiedad, depresión, entre otros. Viene a afectar al individuo y sociedad y para evitar estas afectaciones se recomienda buscar ayuda profesional. Y por tanto a afectar también al individuo y a la familia y a la sociedad. Definitivamente que para poder evitar que estos factores sigan influyendo de forma negativa en la calidad de vida de las personas es importante realmente poder buscar siempre formas adaptativas para poder manejar estas situaciones. Buscar ayuda profesional para tratar la ansiedad o la depresión o cualquier otro problema de salud mental que se tenga. También buscar momentos para compartir en familia. La familia siempre es una red de apoyo muy importante para prevenir el consumo de sustancias y las disfuncionalidades. La práctica de deportes y siempre también muy importante la búsqueda de la espiritualidad que siempre da una paz interior que ayuda a poder mantener ese equilibrio emocional sobre todo en situaciones difíciles, en crisis, problemas económicos, problemas que todos vivimos, parte de la vida como tal y sobre todo cuando hay factores internos, familiares o externos que puedan estar también afectando en este sentido. Urbina agrega que las personas que buscan tratamiento ante esta situación están en rango de las edades de 20 y 25 años. Sabemos que hay una problemática de consumo también muy alta en adolescentes, sin embargo con mucha frecuencia es el rango de edades que menos busca tratamiento. Sabemos que hay algunas organizaciones que dan apoyo en este sentido, sin embargo en el Centro CARA trabajamos con personas de mayores de edad y esto hace que, por supuesto, el rango de edad en que se está atendiendo con mayor frecuencia es de 20 a 35 años y por supuesto que sí se ha aumentado cada vez más, por supuesto, la publicidad, las sustancias son cada vez más diversas y más accesibles. Noticias 12, Darlene Tellez